Hola amigos de Youtube hoy os traigo las últimas noticias de WWE. En el WWE Superstars de esta semana, Ryback y Curtis Axel tuvieron un segmento en el que dejaron claro que el tag team Rybackxel había llegado a su fin. Ryback dijo que quería retomar su carrera en solitario y animó a Axel tras su derrota frente a Adam Rose porque le consideraban mejor que Rose. Axel dijo que quizás se reencontrarían en el camino. Anoche hubo problemas de sonido en el House Show de Dublín y acabó amplificándose el sonido de lo que ocurría sobre el ring, hasta el punto de que toda la zona baja de la arena pudo escuchar a John Cena dirigiendo el tráfico durante su combate contra Brian Wiatty Corporate Kane. A Sheamus le ha picado el gusanillo de la interpretación tras ver a Batista en Guardianes de la Galaxia. Así se desprende de una entrevista en el Mirror del Reino Unido creo que tengo mercado en el cine por lo que he hecho en la WWE. Soy muy reconocible y distinto por mi pelo pelirrojo, así que destacaría. A Sheamus le gustaría ser Venom en Spider-Man. Scott Hall ha comentado que no le importaría tener trabajo en WWE, pero no en TNA. Me gustaría poder trabajar con los jóvenes en WWE, en TNA no, no por nada. Recuerdo que era algo que se hacía ya en mi época trayéndonos a gente como Killer Kowalski, WWE ha negado que hiciese oferta alguna a Chael Sonnen en el pasado y considera todo una invención suya. Un saludo hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!